Zona ilegal hasta la luna Hoy en día pocos divisamos este panorama Porque allá afuera mucha gente está viviendo un drama Chicos en las calles que se empiezan a perder Niños abandonados que no tienen para comer Gente pidiendo limosna sobre las veredas Mientras otros allá afuera empiezan a robar carteras Son muchos los problemas que afectan a la gente Y me pregunto viendo este asunto que hace el presidente Las calles hoy en día se manchan de sangre Gente robando y familias muriendo de hambre Hay mucha gente que allá afuera comete errores Muchachos que se están formando y creciendo sin valores Y para muchos la delincuencia es una profesión Por culpa del gobierno que no invierte en educación Hoy en día las calles son muy peligrosas Pero porque para ellos todo es color de rosa A mí me molesta ver a los de arriba Esas ratas llenándose la barriga con nuestra plata Mientras allá arriba visten de terno y corbata Mucha gente abajo está pelando cobre y reciclando latas La verdad que eso a todos pues ya nos cansa El pueblo no avanza y muchos pierden la esperanza Típico de los políticos llenar nuestras cabezas Con palabras sin valor y falsas promesas Ladrones disfrazados de políticos y alcaldes congresistas Que paran robando y solo son un fraude El gobierno está inundado de pura corrupción Nace nada por el polvo y se lanzan a la reelección Nos ponemos a pensar y usamos la razón Somos gobernados por corruptos y su ambición La prensa se queda muda y son muchos los callados Televisión basura comprada por el mismo estado Policías tan corruptos en esa sociedad Y las calles inundadas de inseguridad Me quieren callar por el hecho de protestar Este es un grito de guerra, un grito que no puedan callar Esto es por aquel niño que en verdad la luchó Por aquel inocente que en balacera murió Y dime donde diablos estaba la autoridad Inútiles que para gobernar no tienen capacidad Sicarios que matan derraman sangre sin piedad Este es un grito de guerra, un grito de libertad Muchos matan en la yeka, en la city Muertos inocentes retratados en graffiti Estamos ahogados en un mundo de corrupción Políticos que no saben gobernar mi nación Esto es lo que pasa que se puede redactar Este es un momento chapa con sí sin cambiar Dejemos la TV basura y toca reaccionar En la misma mierda nos volvemos a embarrar Políticos que de honestidad ellos carecen No les saque coro porque ni eso se merece Si aún en esta porquería vivimos Es porque a veces nosotros mismos permitimos No invierten en la educación, en la adolescencia Cuando votas has firmado tu propia sentencia Te prometen y todas sus palabras donde ya quedaron Salieron que electos de la gente y se olvidaron Robaron al pueblo y su bolsillo lo llenaron Confiamos en políticos y nos defraudaron Al venir a las calles no tienen valor De sufrir este infierno o de sentir dolor Madres que perdieron a sus hijos en una noche Asaltos, balaceras, cogoteos sin reproche Policías que se venden por unos cuantos soles Niños pierden la inocencia y otros sus valores Zona ilegal Grabando de madrugada Sindicato Records Sindicato Records ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!